Mi amor, tu mirada me enloquece, tu aroma me adormece y cada vez que me acerco más enamorado estoy, más me enloqueces. Cuando mires las estrellas, acuérdate de mí, porque en cada una de ellas hay un beso para ti. Sí, intento acercarme, pero te escapas, eres como una mariposa, difícil de alcanzar, no quiero atraparte en una red, solo quiero contemplarte por lo hermosa que eres, pero atraparte también en mi corazón. Estoy haciendo planes, calculando y diciendo que cuando esté contigo seré frío, pero es que nada más que me tocas me derrito. Te veo allí donde vayas, te escucho en cualquier lugar y aunque no eres o ni presente en mi alma siempre te voy a llevar. Mi amor, me has enamorado tanto que tengo mucho para decirte, porque lo único que quiero que sepas es que te quiero. Me gustaría escapar de ti, pero cuando pasa solo cinco minutos que no te veo, no puedo sacarte de mi mente. Te amo y te amaré por siempre mi amor.